Paolo Guerrero, Raciel García, Yoshimar Yotun, Cristian Ramos y Jordi Reina, habituales convocados a la selección peruana, preocupan a Ricardo Gareca y a su comando técnico, quienes habrían decidido no llamarlos para la fecha doble de enero. El Tigre aún se encuentra de vacaciones en Argentina, pero ni así puede descansar, ya que en las últimas horas se conoció que dio el grito al cielo porque varios de sus pupilos se encuentran sin equipo, y por esta razón llegarán sin competitividad a la próxima fecha doble de enero frente a Colombia en el Metropolitano de Barranquilla y Ecuador en el Estadio Nacional. Lo que se estaría manejando en la enterina de la Videna, con Néstor Bonillo y Norberto Solano a la cabeza por el momento, es evaluar la posibilidad de convocar a otros jugadores en dichas posiciones y ver si realmente están a la altura de lo que requiere ponerse la bicolor. Por ello, los amistosos ante Panamá y Jamaica serán un banco de pruebas para tomar decisiones en un futuro próximo. La situación de Paolo Guerrero parece ser la más complicada de todas, pues aún no tiene fecha de regreso a los campos de juego, y viene entrenándose de manera diferente en la Videna, para tratar de rehabilitar del todo la lesión a la rodilla, que desde hace varios meses no lo deja tranquilo. Esto lo ha perjudicado mucho al punto de no tener equipo en la actualidad. Pese a que semanas atrás se viene boceando algunos clubes interesados en sus servicios como Boca Juniors, Colo Colo y Cruz Azul, antes de continuar, te invito a ver el video de la Atlanta United, amarra con su primer contrato al Messi peruano, que está en la mira de Ricardo Gareca. El mismo delantero nacional declaró hace unos días que no quiere saber nada de negociaciones respecto al futuro de su carrera deportiva, y en lo único que está enfocado es en recuperarse al 100%, para recién ahí tomar una decisión coherente de acuerdo a sus requerimientos. Otro jugador que preocupa al Tigre Gareca es Raciel García, quien hoy en día está sin equipo tras desvincularse en Cienciano del Cusco, y desestimar la propuesta económica por parte de Alianza Lima. Se comenta que su destino estaría en el extranjero, ya que la Liga Mexicana y la Liga Colombiana han preguntado por sus servicios. Por lo pronto se encuentra entrenando en la videna para no perder el estado físico, aunque lo más importante sería que haga la pretemporada con su equipo, y al aún no tenerlo se complicaría su llamado. Mientras que Yoshimar Yotuno renovó con el Cruz Azul de la Liga MX, y por el momento se encuentra sin club, tendría ofertas de Argentina y Estados Unidos, pero aún nada es oficial, ni mucho menos existen propuestas concretas por los servicios del talentoso zurdo. El plan que tienen en Videna es traerlo a entrenar en los próximos días, y que esté a punto para la fecha doble de enero, ya que es uno de los siempre titulares en el esquema de Gareca. Por último, los casos de Cristian Ramos y Jordi Reina son similares. Ambos seleccionados se encuentran analizando junto a sus representantes opciones para el futuro de su carrera. La sombra tendría todo listo para hacer refuerzo a Alianza Lima, pero aún no se hace oficial debido a los aspectos económicos que faltarían ajustar. Y Jordi Reina está viendo opciones en la MLS de los Estados Unidos. No renovó con el DC United, y todo se indicar que su destino seguiría estando en el extranjero, pese a que existió una ligera posibilidad de que regrese Alianza Lima. ¿Y tú qué opinas? ¿Cuál crees que sea la decisión final de Ricardo Gareca respecto a la falta de continuidad de estos cinco futbolistas? Si quieres conocer quién le lanza un salvavidas a Carlos Zambrano para sacarlo de boca a Juniors, te leemos en los comentarios. Dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futboler, el sitio del hincha.